¿Qué onda amigos? ¿Cómo andan? Hoy los invito a un nuevo video ¡Épico! Estoy en mi nueva casa, la pileta podrida Y esto lo tenemos por ustedes Uy, está lleno de mosquitos Voy a tratar de hacerlo lo más dinámico posible Este video se va a tratar de mi primera vez Sí, sí, fue muy frustrante Fue épica, fue deliciosa Pero hice un montón de cosas Muy de rancio Hoy se las voy a pasar a contar Antes que nada quiero decir que estoy copiando duro A Luisito Comunica, ¿por qué lo estoy copiando? Porque me parece el mejor youtuber de habla hispana Fuerte Y como me parece el mejor youtuber de habla hispana Básicamente quiero agarrar lo mejor de él Para ponerlo en lo mejor de lo mío Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Cosco y Luisito Comunica? Él es bueno, yo soy malo Pero Yo tengo zapatillas rosas y hielo Una vez que di la introducción De mi video y sigo cambiando Las locaciones, como ven ahí está Otro de mis grandes logros Gracias a todos ustedes Pero vamos a la historia de una Se preguntarán ¿Con quién fue mi primera vez? No voy a decir el nombre Así que hoy no es su día Pero Mi primera vez Fue con una persona Que me encontré en un boliche Una vez Hubo un poco de onda Y la segunda vez Fue realmente especial ¿Por qué fue realmente especial? Básicamente La encontré en un boliche Muy conocido de acá de La Plata Donde vivo yo Que se llama Ruta Bacalao Y ella Me invitó dos tragos No sé Y nunca voy a saber por qué Pero parece que tenía toda la guita duro Entonces Luego de invitarme a dos tragos Me di cuenta que ella quería tener algo conmigo Ella tenía dos años más grande Ella era dos Ella era dos años más grande que yo Ella bailaba Brasilero y reggaetón O sea que básicamente El desafío era grande Yo era una persona Que no sabía en dónde me estaba metiendo Y yo era una persona Virgen Obviamente Porque estoy contando Mi primera vez Ok Entonces ¿Qué fue lo que pasó? Se preguntaron ustedes La vi en el boliche Me invitó dos tragos Yo no tomaba alcohol Quedé como un virgen Como un virgen Yo no tomaba alcohol Quedé como un virgen Me compró dos sprites O sea El más virgen De la historia De los vírgenes Fui yo Esto fue a mis 17 años Sí 17 17 Virgen duro Ella me compró Las dos sprites Nos quedamos tomando ¿Qué sé yo? Yo ya la había conocido La noche anterior Pero la volví a ver Y la segunda vez Fue Donde arreglamos todo Esa vez Chapamos todo el día En el boliche Me tomé las dos gaseosas Que me habían invitado Me sentí Como violado Porque era una mina Más grande que yo Que me invitaba cosas Y que encima Me metía la lengua Muy hasta adentro Después nos pasamos Los números Y por mensaje de texto Porque yo soy bastante viejo Y en esa época Era mensaje de texto Por mensaje de texto Empezamos a hablar De dónde nos íbamos a ver Mi plan maléfico Era el siguiente Normalmente yo invitaba A las chicas Que me querían chapar Y tocarles por ahí Circunstancialmente Una teta A las plazas Pero No me gustaba mucho Ir a las plazas Quería saltear El tema de las plazas Y había ahorrado Bastante plata Como para poder ir A mi primer telo En mi vida Porque en mi casa No podía llevar A ninguna mujer Entonces básicamente Tenía que pagar un telo Entonces ahorré 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 Y cuando tuve La plata necesaria Le metí esta excusa Mirá La verdad Te soy sincero La última vez Que fui a una plaza Me robaron Y es como que No me gusta mucho Me siento medio incómodo En una plaza Estaba pensando En otro lugar Y muy lentamente Empecé a Sugerir un telo Como lugar O opción Cuando Estaba sugiriéndolo Ella me dijo En el medio De todo mi chamullo Rancio De 17 años Queriendo lograr Ir a un telo Con una mina Sin decirle directamente Que querían un telo Con una mina En el medio En el medio En el medio Me dijo Pará 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 ¿Qué querés ir a un telo? Me dijo Y ahí es como que Yo Hacía creo que Tres grados bajo cero Me empezó a caer Transpiración Hasta de la De la oreja Boludo O sea La mina Era una violadora Serial Que sabía todo Lo que yo pensaba Y estaba como un paso Adelantado De todo Y nunca me había pasado Eso Entonces me empecé A sentir Intimidado Bien Hasta ahí todo Normal Por así decirlo Y arreglamos Para ir al telo Porque obviamente Le dije Si Fierve un telo ¿Cómo adivinaste La concha de tu hermana? Fuimos al telo El telo era el hotel Más rancio De toda la ciudad De La Plata Quiero decir El hotel Que fui Hotel 1 No, no, no En ese momento Les puedo asegurar Salía 60 pesos Las dos horas 60 pesos Dos horas de telo No, no, no Igual teníamos jacuzzi Teníamos sauna Teníamos Teníamos de todo Ahí adentro Pero era todo muy rancio El jacuzzi Tenía agujeros Ya van a escuchar Una historieta Story time Del jacuzzi Porque dan a las cosas Que pasaron ahí Cuestión Esta es una anécdota larga Así que más vale Que tengan tiempo Cuestión Llegamos al telo Entramos La puerta del telo Para los que conocen El hotel 1 de La Plata Es una tranquera O sea Una tranquera Entramos por la tranquera Nos metimos Empezamos a chapar Empezamos a sacarnos La ropa Cuando me quise acordar Tenía el pene Del tamaño De una aceituna Arrugada O sea Una aceituna Que está pasada En la heladera Como hace Tres temporadas Bueno Así tenía el pene Claro Los nervios Me estaban jugando Una mala pasada No es que yo tenga El pene chico Sino que Tengo El monstruo Del lago Ness Pero estaba inhibido Entienden Y el monstruo Del lago Ness Inhibido Es una aceituna Una pasa de uva Arrancia Pero bueno Ahí lo miré Y hubo como Un cruce de miradas Con él Tipo No, no estoy listo Y yo Dale papá Dale Estamos en el telo Ya apagué La concha De tu madre Ya apagué Entonces Entonces Se me ocurrió Recurrir al viejo truco ¿Cuál es el viejo truco? Ninguno Porque era virgen O sea No había ningún viejo truco Pero pensé ¿Qué haces Cuando querés que se te pare rápido? Y no sé por qué No me pregunten por qué Acá viene una historia conocida Por lo que os jugarme El mármol Le dije Ya vengo a la mina Fui al baño Y empecé a meditar Con mi propio pene Todo el tiempo así Tipo Dale dale hijo de puta No me podés abandonar ahora Dale No seas hijo de puta Dale boludo Siempre te parás Me quiero aclarar una paja Te parás al toque Estoy mirando el praillete Y te parás al toque Bailando por un sueño Te parás al toque Estoy en un canal de fútbol Y te parás al toque Estoy en el micro Con ganas de vomitar Y tienes Tengo el pito parado ¿Por qué ahora no? Pelotudo Estás con una mina Que tiene dos tetotas Sabes bailar reggaetón Ayer no sé Qué mierda Dale papá Dale Hice toda esa mentalidad No se movió Ni un pelo O sea No hubo cambio alguno O sea Todo eso que le dije No sirve para nada Pero Lo agarré Del tronco Y empecé a darle Contra la mesa Contra el mármol Frío Y cuando le empecé a dar Contra el mármol frío Empezó a reaccionar Entonces le empecé a dar Un poco más fuerte Contra el mármol frío Y se paró Y cuando se paró Salí corriendo Y le dije a la mina Estoy listo Estoy listo Me puse Por primera vez El forro en mi vida Por primera vez El forro en mi vida Y más o menos tardé Cinco minutos En ponérmelo La mina me miraba Con una cara de Bueno Lo estás intentando La mina me miraba Con una cara de Bueno, bueno Está bien Lo estás intentando No te preocupes Y yo con una cara de nervios Y no sabía Donde carajo meterme La mina mirándome así Yo sintiéndome Súper atacado Claramente después de los cinco minutos En los cuales estaba intentando Ponerme el forro Se me bajó de nuevo Entonces ¿Qué hice? Fui a hacerlo del mármol Y le dije No, 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 no Muy repetitivo Esto no va a funcionar de nuevo Entonces le dije ¿Me podés esperar un poco en el baño? Te lo juro que se lo dije ¿Me podés esperar un poco en el baño? Me dijo Bueno Porque ella quería agarchar Y me fue a esperar en el baño En dos minutos No, no, no Para, lo voy a contar cronológicamente La mandé al baño Se fue al baño Entró al baño Prendí el televisor Puse porno Viste que en los telos siempre hay porno Puse porno No, no, no Al toque La torre Eiffel Tac Le dije Listo Vení, vení, vení Apagué el tele Me hice el pelotudo Como que había hecho un acto psicológico con mi pene Y un encuentro Un encuentro ¿Cómo lo puedo decir? Un encuentro astral con mi pene Y ahí estaba Mi pene parado Ella vino Corriendo Desde el baño Me puse el forro Todo funcionó Metí el pene por primera vez en una vagina Y se sentía todo calentito Por primera vez ¿No saben qué impresionante que fue? Para mí Meter Cabezovich Y troncoide Adentro Y sentir todo calentito Ahí todo abrigadito Muy rico Una sensación Inexplicable La gente que es virgen Ya la va a sentir Y le va a encantar Es como meter O sea Imaginate vos Estar 17 años cuidando una ardilla Una ardilla Toda fachera Ahí Estar cuidándola Cuidándola Y en un momento Viene Se acerca la era del hielo Y vos tenés mucho frío Mucho frío Y ganas de refugiar tu ardilla En una cueva calentita Bueno Esa cueva calentita Era esa vagina En ese momento Entonces Refugié mi ardilla En la cueva calentita Me falta contar Porque hasta ahí Concluyó todo Ya tuve una frustración Con el tema del coso Segundo La mina Ya me veía todo cagado En un momento Garchábamos 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 Yo no podía acabar Tenía dos horas de turno Le di las dos horas de nasi Y no me importó nada Porque Claramente no se me bajaba Yo estaba recontento Estoy teniendo sexo Estoy teniendo sexo Estoy teniendo sexo Estoy garchando Amigo Amiga O sea Con mucha sed De seguir Y seguir Y seguir Y seguir No me alcanzó con eso Entonces Tuvimos que ir Una segunda vez Yo no acabé La mina me preguntó ¿Por qué no acabé? Claramente le dije Soy virgen Y vos lo sabés Básicamente Estoy experimentando Todas cosas nuevas No sé Cómo Acabar Qué posición me gusta Porque claramente Es la primera vez Que lo estoy haciendo Y hicimos una sola posición Porque las demás No me la sé Entonces Entonces Ustedes se preguntarán ¿Qué pasó? Bueno Fuimos una segunda vez Esa segunda vez Fuimos a la misma habitación Gasté la misma plata Pero yo iba con un poco Más de confianza Esa vez Ella por ser la segunda vez Me dijo Como es la segunda vez Voy a hacer algo nuevo Cerrá los ojos Y ahí dije No No Clave Cerré los ojos Como un imbécil Cerré así Me mordió No es mentira No, no, no Me mordió Cerré los ojos Y fui todo despacito Me acuerdo que estuvo Fácil Diez minutos De llegar a mi cuello A mi pene O sea Diez minutos Me hizo desear Fueron los diez minutos Más largos de mi vida Iba bajando Llegó Pum Empezó a suquear ahí Yo en un momento Le agarré la cabecita Me sacó la mano Onda ¿Qué haces? Rancio Y ahí me di cuenta Que lo de la mano En la cabecita Puede molestarles Ok Hasta ahí vamos bien Esa segunda vez Intenté acabar No pude tampoco Esa segunda vez No pude Pero se me paró más rápido Cuestión Acá viene Primera anécdota Vamos ya Primer momento gracioso De esta segunda vez Esta segunda vez Me di cuenta Que había un frigobar En el telo Y me di cuenta Que yo había gastado 60 pesos Y que probablemente Todo lo que estaba ahí Estaba incluido No hice bien las cuentas Claramente Pero empecé A consumir Todo lo que había En el frigobar A derrocharlo Porque teníamos dos horas Y yo estaba agarchando Como un campeón O sea Pa, 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 pa Todo en la misma posición Todo aburrido Entonces para matar El aburrimiento Dije Ahora agarro el champagne Le tiro champagne En la teta Me hago el Champagne Yo había visto Muchas películas porno Claramente Entonces empecé A copiar cosas De ellas Lo que no me di cuenta Es que El El frigobar No lo tenía que pagar Al final ¿Qué pasó? Perfecto Empezamos a gastar Me acuerdo que abrí Chocolates Todo Le convidé Me hice el careta Y pum 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 Sin saber que iba a tener que pagar Porque yo tenía 60 pesos Nada más Cuestión Empezamos a consumir De todo en el frigobar Gastando energías Gastando dinero Sin darnos cuenta Empezamos a consumir 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 Perfecto Hasta ahí todo venía bien Estábamos aburridos O sea Aburridos no Pero queríamos seguir buscando Variantes sexuales Una de las variantes sexuales Obviamente fue Consumir cosas del frigobar Como un champagne Y tirárselo en las tetas Yo pensaba que era Como parte del juego Después no lo hice nunca más Pero bueno Esa fue mi primera vez Con champagne Experimentando el tema del shampoo ¿Cómo continuó eso? Bien Ese no fue solo el primer blooper Hay muchos más En un momento De las dos horas Nos metimos en el jacuzzi En el sauna O en el hidromasaje Hidromasaje Se llama hidromasaje Cuando nos metimos en el hidromasaje Yo me metí lentamente Y tuve el error De querer apretar el Tuve el error De apretar el botón Del hidromasaje Sin que el hidromasaje Se esté lleno de agua Entonces Estábamos los dos Sentados en pelotas En el hidromasaje Yo apreté el botón No salía agua No salía agua Cuando me fui A acercar Como en las películas Lo juro Como en las películas Me fui a acercar Al hidromasaje Asomé mi cabeza Acerqué el ojo Al agujero Ya había apretado el botón Había hecho un ruido De trrrr Como que prendió la nave Y el chorro Me dio directamente En mi ojo Rompiéndome todo el ojo La mina cagándose Me derrisa Yo no podía sentirme Más virgen De lo que ya me sentía Cuestión Hasta ahí todo bien Me saqué el forro No había acabado Cuestión Es que después de todo Del blooper Del hidromasajes No se acaba acá Sí, sí Puede terminar peor Mi experiencia Yo tenía un bolso Yo entrenaba En ese momento Jugaba al básquet Y fui con el bolso De básquet Al telo Porque fui después De un entrenamiento Bien Me bañé todo Obviamente Fui higienizado Y preparado Llevé el bolso De básquet Pensé Como les dije Que todo el frigo bar Estaba incluido Grave error Entonces todo lo que me sobró O sea El champagne Era lo que habíamos gastado El chocolates Habíamos gastado Todo lo que sobró Lo metí en mi bolso Bien Cuando lo metí en mi bolso Salimos Con ella Ella tampoco Se ve que tenía Mucha idea Porque no me dijo nada Y cuando nos estábamos yendo Una voz me dice Disculpe señor Nos acaban de informar Que el frigo bar Está vacío Así que tendría que pagar Ponele que me dijo 400 pesos 450 pesos Que era todo Imagínense que el turno Salía 60 pesos Todo lo que gasté Salía 400 pesos En ese momento Las cosas eran muy baratas Porque pasó hace mucho tiempo Pasó hace 9 años Básicamente Entonces yo Me hice el boludo Volví corriendo A la habitación Como un virgen Dejé todas las cosas Que había agarrado Todas las cosas Que había agarrado Las dejé En el frigo bar De nuevo Salí y le dije A la mina Pensábamos que estaban incluidas Disculpe Ahí dejamos todo Lo que consumimos Obviamente me cobró El champagne Me cobró El chocolate Yo me di cuenta Habrán sido 50 pesos más Lo pagué Me quería matar Obviamente Porque ni siquiera Lo tomamos Al champagne O sea Lo tiramos Lo derrochamos Como si estuviera incluido En fin Fue frustrante Fue difícil Hice todo mal Pero estoy contento De que así sea Así que bueno Esa fue Mi experiencia sexual Después de haberme ido Con todas las cosas Del frigo bar Y haberlas devuelto Para que me devuelvan La plata O sea Para no tener que pagar Tanta plata Y darme cuenta Que era muy virgen Nunca más después de eso La volví a ver a la mina Claramente Yo no acababa Me costaba que se me pare Y encima era un rancho Que se llevaba todo Del frigo bar Claramente nunca más la vi Pero la vi dos veces Y es bastante Después A medida que pasó el tiempo Fueron mejorando Mis experiencias Pero esa fue la primera Y la peor de todas Que lindo que me queda El fondo verde Ok amigos Muchas gracias por haber visto el video Chau 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 Chau